¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Yo bien! ¡Banana08-Bajo! ¡Estamos listos! ¡Ariun Gamero! ¿Qué tal? ¡Y esa miniatura jefe pajero! ¡Ariun Gamero! ¡Ariun Gamero! ¡Jefecita! ¡Hala! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Yo bien aquí! ¡Vamos a darle con todo! ¿Eh? Esa miniatura es mi modelo que decidió posar para mí. Estaba jugando con su móvil, el Pohaf Launcher, en el Infection. Pues así era, ¿eh? ¡What the fuck! ¡Banana08-Bajo! ¡Épico copa de vino caracol monóculo! ¡Entonces nunca dudaría de usted, jefe pajero! ¡Claro que no! ¡Yo no estoy diciendo mentira! ¡Es mi chica! ¡Así que va! ¡Vamos pues amigos! ¡Estoy listo! ¡Yo no tengo la culpa de tener chicas que quieran posar para mí! ¡Oh sí!